Chelo Ruyo Saludamos a el amigo Gaudencio García Prado Música Chelo Ruyo Chelo Ruyo Ahí va el saludo Para Alfonso Martínez Amado De Umetepec Que radica en San Miguel, California Saludo para Emiliano Tiburcio Alejandro Música Teni ya inyabiyo, sandakiyo, pois xingasiyo maniadero Teni ya inyabiyo, sandakiyo, pois xingasiyo maniadero Icandikaikundainiyu, sandishiba yaniyu Icandikaikundainiyu, sandishiba yaniyu Icandikaikundainiyu, sandishiba yaniyu, 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 sandishiba A la familia Solano Galicia De Santa Cruz y Ucucán y Guerrero A la familia Solano Galicia